Hola, ¿cómo están? Les quiero presentar a mi linda familia. Ella es mi señora Andrea. Hola, ¿cómo está? La almendrita, la quinceañera hermosa y este joven guapo que nos ayuda también por acá. A ver, un momentito para aparecer yo también. Sienta par, sí. Sienta par. Oye, ¿cómo estoy? ¿Me veo bien o no? Ahí, más flaco. ¿Estoy bien? Ya. Hola, ¿cómo están todos? Les quiero presentar a mi linda familia y nuestro emprendimiento que es el Café Museo. Luego pronto vamos a conocer el tema de los gosteones, que también es uno de los negocios familiares. Y los quiero invitar a conocer mi historia y nuestros sueños. Me vine de Concepción Talcahuano en el año 94. Me encantó el lugar, la zona, la temperatura, la poca gente, los gosteones. Este producto se demora alrededor de 14, 15, 16 meses en llegar a un tamaño comercial que le llamamos nosotros. Súper alucinante de sentirme que yo era capaz de hacer como un agricultor, de poder llegar y poner una semilla en el mar y que esto crecía. Nosotros queremos darle un valor agregado especial a lo que hacemos. Un reconocimiento de que la opción de Atacama es un producto turístico. Llegó un momento que yo quise involucrarla a mi señora primero y que me acompañara y contarle lo que estaba. Y fíjate que se me abrió un mundo de posibilidades a partir de eso. Y después mis hijos, mis dos hijos mayores que se incorporaron a, después del café se incorporaron a ellos. Ha sido un crecimiento de papá, mamá, hijos arrastrando la misma carreta, digamos. Muy positivo el tema de la conectividad para nosotros como negocio. Puedo estar en el bote, puedo estar en la granja. O puedo estar en el café, en el computador, trabajando, usando internet. Y gracias a la empresa que me ha dado la posibilidad de mejorar estas condiciones, me siento afortunado. Entonces hoy día ya con nuestro producto final, lo comercializamos en el Café Museo, como les contaba. Y estoy abriendo una posibilidad de venta en Santiago. Si tú estás orgulloso de tu negocio tal como yo, te invito a que postules. Porque tú puedes ser la próxima historia PyME. ¡Suscríbete al canal!